Amigos, bienvenidos a Reliable Auto Sales, el lugar donde usted puede encontrar el carro que usted necesita, la troca, camioneta, SUV, a un precio accesible y lo ayudamos a calificar. Tráiganos solamente prueba de ingreso, talones de cheques, estado de cuenta del banco, una prueba de domicilio y su down payment y de seguro lo calificamos y lo ponemos en el vehículo que usted quiere. Mi nombre es Humberto, llámeme al 702-499-2557, 702-499-2557. Gracias. 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 Gracias.